Buenos días, Nicolás, un fuerte abrazo y por intermedio tuyo un saludo a todo el país conectado con exitosa. Malas noticias, Nicolás, en donde nuevamente queda en evidencia que hay una complicidad indirecta del Ministerio Público con la delincuencia. Indirecta, debo decir, porque no creo hasta qué punto pueda llegar a ser este vínculo, que te voy a explicar a continuación. El último 30 de junio, un conocido grupo musical, el Grupo G, fue a Secocha, una zona minera que queda en Camanaya. Al retorno fue asaltado por un grupo de cinco delincuentes que iba a borde de una camioneta blanca. Los delincuentes no quisieron disuadir a los ocupantes para que se dejen asaltar. De frente le dispararon a quemarropa, a matarlos. Y a uno de ellos, a René Miguel Pallé Yasha, le cayó un impacto de varia en la cabeza que hoy lo tiene postrado en un estado de coma de mucho riesgo. Y a su hermano, Julio César, le cayó algunos impactos en las extremidades inferiores. Luego de dispararles, los llevaron a un descampado y les robaron celulares, maletines, equipaje y 10 mil soles en efectivo. Los dejaron abandonados y se fueron. Ese hecho es el que sirve para la siguiente denuncia que hacemos desde Exitosa Arequipa. Porque esta mañana, el general de la policía, Gino Malaspín, ha confirmado que el grupo delincuencial, conocido como Los Ecos, sería el responsable de este atraco al grupo G, así como también responsable de una serie de denuncias en la misma modalidad de asalto en carretera y de marcaje a personas que retiran dinero de un agente bancario que opere en la ciudad de Camaná. La banda Los Cruces, que está siendo investigada por la Divín Cris, por la sección robos de la policía. Los capturan y les encuentran, Nicolás, armas con más de 90 municiones, placas imantadas y hasta chalecos antibalas. El general Malaspina considera que hay varios indicios que sustentan de que estos delincuentes, Los Cruces, la banda Los Cruces, son los que asaltaron al grupo G y a otros empresarios, ciudadanos, viajeros, conductores de vehículos. ¿Dónde está la complicidad que yo acuso y que va de la mano con otro hecho similar producido aquí en Arequipa? Que el general Malaspina ha denunciado hoy de que a estos delincuentes de la banda Los Cruces los atraparon hace un mes y el Ministerio Público no pidió contra ellos una prisión preventiva. ¿Te imaginas cuántos asaltos y cuántas situaciones de actos ilícitos como el estado de gravedad en que se encuentra el músico René Miguel Pallé Yaza se hubieran evitado si es que el Ministerio Público hubiera hecho su trabajo en su momento? Lo mismo que está ocurriendo en Lima con los secuaces del maldito Cris que se han escapado incluso al extranjero. Aquí hay un antecedente muy cercano de una banda de delincuentes a los que se les encontró con los bienes ya hurtados de la vivienda a bordo de un vehículo a punto de escapar y el fiscal Víctor Banda no pidió prisión preventiva contra ellos y se les dejó en libertad. Luego un fiscal corrigió esa solicitud de prisión preventiva que fue aceptada por un juez. El juez dice ya vayan a prisión preventiva pero ya están no habidos Nicolás. Ahora los cruces están a buen recaudo. Ojalá que el Ministerio Público haga su tarea y que el Poder Judicial valore de forma adecuada en favor de la sociedad que vayan a reclusión mientras se inicia el juicio de estos delincuentes y no sea como la anterior vez que fueron liberados. Yo por eso acuso Nicolás que hay una complicidad indirecta del Ministerio Público con la delincuencia en perjuicio de la ciudadanía. Cristian, porque esto se parece demasiado a la historia del maldito Cris, ¿no? Exactamente. Donde no ha habido un incidente de liberación irregular sino dos. La del propio maldito Cris que fue detenido con celulares robados y la de sus compiches ahora en el último incidente. Así es Nicolás, las mismas situaciones. Y aquí la excusa para que se libere o se impida que fueran recluidos los delincuentes que se conocieron como las gárgolas de la noche en Socavalla fue de que era una tentativa de hurto. O sea que el hurto no se consumó. Que el delito no se consumó. O sea que los delincuentes no disfrutaron de lo robado, no disfrutaron del dinero. Entonces acá hay una situación de indefensión en que se encuentra la ciudadanía. Aquí la ciudadanía dice, entonces, ¿qué? ¿Me tienen que robar? ¿Tienen que gastarse la plata? ¿Tienen que vender mis televisores, mis equipos para recién atraparlos? Entonces aquí hay una reflexión que también dirigimos al Congreso de la República porque hay muchas imperfecciones y vacíos de la norma de la que se están aprovechando los delincuentes y de que el Ministerio Público no quiere tampoco reflexionar a nivel jurídico para que estos vacíos se puedan completar y luego no estén con excusas de que no se cumplen los presupuestos materiales para solicitar prisión preventiva de Nicolás. Esto ya debe de detenerse cuanto antes. Claro, porque, es decir, yo no puedo acreditar que haya ocurrido en este caso, pero por los antecedentes en las investigaciones que se han podido hacer, hay un procedimiento que funciona. Es decir, detienen unos delincuentes y aparece milagrosamente un abogado habilidoso y bien conectado y el delincuente para afuera. ¡Exitosa! Para afuera. ¿Cómo lo logró? La pregunta es, ¿es ineficiencia de las autoridades o es simple y llanamente corrupción? Es decir, que el sistema de los cuellos blancos sigue operando en el Perú, que por un billete tú simplemente no vas preso, no importa el tamaño del delito que hayas cometido. Puede ser una combinación de ambas, negligencia y corrupción, Nicolás, cosa que tampoco descartamos aquí en Arequipa. ¡Gracias!